Hola, te saluda Pedro Ariza. Cuando nosotros creamos un sitio en WordPress queremos que tenga el mejor aspecto posible. Por eso buscamos temas que se adapten a las necesidades de lo que nosotros queremos lograr y buscamos que nuestro sitio luzca bien, tenga un muy buen aspecto, la experiencia del visitante sea lo mejor posible, pero lamentablemente la mayoría de los temas, ya sean gratuitos o ya sean de pago, están en el idioma inglés, con lo cual la experiencia del usuario no va a ser tan satisfactoria si al navegar por tu sitio se encuentran ciertas partes de este que se encuentran en idioma inglés y sobre todo si esta persona no domina ese idioma. Como te decía, la mayoría de temas, incluidos los temas de pago, están en inglés y si tú quieres mejorar esa experiencia del visitante, mejorar la experiencia del usuario cuando llega a tu sitio, vas a querer traducir el tema al español. Existen varias formas de hacerlo. Lo puedes hacer a la tremenda entrando en los archivos del tema. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los temas que por defecto trae instalado WordPress y tú podrías entrar archivo por archivo e ir traduciendo ese archivo al español. Realmente esto supone un trabajo muy grande que te va a tomar bastante tiempo el llevarlo a cabo. Por lo que buscamos o debemos de buscar alguna solución más rápida y más eficaz para traducir nuestro sitio. Y, por suerte, existen algunos programas que nos van a solucionar o que nos van a simplificar la vida a la hora de hacer estas traducciones. Existe un programa que lo puedes encontrar gratuitamente que se llama PoEdit. Vamos a buscarlo en el navegador. Y este programa, como te decía, lo podemos descargar gratuitamente y sería más que suficiente para traducir un tema de WordPress. Este programa también tiene una versión de pago que es un poquito más avanzada, pero si tú solo quieres traducir tu tema con el gratuito te va a ser más que suficiente. En el caso que tengas la intención de dedicarte a traducir temas para o bien venderlos o bien entregarlos como bono a tus clientes y demás, entonces sí es posible que te pudiera plantear la posibilidad de adquirir una licencia aunque el costo de ese programa es realmente asequible. Desde aquí tú puedes descargar la versión gratuita y una vez descargado e instalado te vas a encontrar con un software como este con el cual vas a poder empezar a trabajar para hacer tus traducciones. Hacer una traducción es realmente sencillo si el tema que vamos a traducir ya nos incluye el archivo que nosotros necesitamos para hacer esa traducción. Por ejemplo, si nos venimos a este tema que nos está entregando WordPress por defecto va a incluir una carpeta que se llama lenguajes y dentro de esa carpeta está este archivo .pod que es el que nosotros tenemos que utilizar para la traducción. Ese archivo lo tenemos que abrir con el poedit. Para ello lo que debemos de hacer es crear una nueva traducción. Te decía que con las opciones del tema gratuito o perdón, del archivo del producto gratuito de Poerit te va a ser más que suficiente pero para usuarios más avanzados vas a necesitar o puedes necesitar tener activada esta opción traducir un tema a complemento de WordPress porque este te va a crear un archivo desde cero. En el caso de que tu tema no tenga este archivo .pod o .po el programa te lo va a crear desde esta opción. Con la opción gratuita no tienes activado esta opción pero si ya te digo que tu tema incluye este archivo .pod o .po que son los archivos que tú vas a necesitar no necesitarías la opción de pago. Vamos entonces a crear una nueva traducción para ello vamos a dar clic en el enlace o en el botón que dice crear una nueva traducción y aquí a mí por defecto ya se me ha abierto directamente aquí pero en el caso de que a ti no se te hubiese abierto simplemente vas a ubicar el archivo .pod que tengas guardado en tu ordenador. Al dar doble clic sobre él se nos está abriendo el programa y nos está pidiendo qué idioma vamos a utilizar para la traducción. Por defecto me ha detectado el español que es el idioma de mi computador pero yo podría escoger cualquier otro idioma seleccionándolo desde esta lista. Existen diferentes versiones de español. Mi recomendación es que utilice el español de España porque así no vas a tener ningún problema. Recuerda que cuando tú estás instalando WordPress en español este te va a añadir el archivo es-es mayúscula que es el que corresponde al español de España por eso vamos a utilizar esta opción para que así no nos dé ningún tipo de problema. Nos está diciendo que se nos ha creado un archivo es-es.pod pero que de momento está sin guardar. Y aquí aparecen todas las frases que componen este tema y que yo puedo traducir. Lo que me encanta de esta nueva versión de Poedit que no lo tenían versiones anteriores es que nos está dando ya una sugerencia de traducción. Si ves aquí está el texto en origen en inglés que también aparece aquí abajo y aquí es donde yo debo colocar la traducción. Con las versiones más anteriores de Poedit yo tenía que coger este texto tenía que copiarlo llevármelo al traductor de Google hacer la traducción y volver a pegarlo aquí. Eso era un poquito más trabajoso que lo que nos está permitiendo esta nueva versión. Como ves, en la parte de la derecha nos está dando una sugerencia de traducción. Simplemente con que yo dé clic sobre esta primera opción que me está diciendo que es 100% digamos compatible ya automáticamente me la está colocando aquí abajo y esto me está ahorrando mucho trabajo puesto que yo solo tengo que seleccionar texto seleccionar la traducción y ya lo tengo traducido. Lamentablemente la versión gratuita de este software solo te permite traducir 10 frases. Yo seguiría traduciendo y cuando llegue a la número 10 aquí vas a tener un contador que te va a decir las que te quedan ya no podrías seguir traduciendo entonces te pides que compres la versión de pago. La buena noticia para ti es que si tú guardas los cambios y vuelves a abrir el programa vas a tener otras 10 opciones para traducir. Va a ser un poquito más lento evidentemente porque cada 10 frases vas a tener que guardar, cerrar y volver a abrir pero si solo tienes que traducir un tema es más que suficiente con la opción gratuita tú puedes seguir traduciendo y cuando llegues a 10 simplemente guardas cambios cierras el programa y lo vuelves a abrir y vuelves a tener otras 10 de esta manera vas a lograr traducir tu programa completa tu plantilla completamente y sin invertir nada. En el caso de que pienses que es un poco trabajoso el tener que cerrar el programa cada 10 frases puedes optar por la opción de pago o si te vas a dedicar a traducir temas para otras personas. Una vez nosotros guardemos nuestro archivo vamos a darle clic a guardar por defecto me lo va a guardar en la misma carpeta donde tenía el archivo .pod le voy a decir que me lo guarde y ahora vamos a a ver que aquí se me han creado dos archivos uno que se llama es-es.mo y otro .po el que es realmente necesario para que Wordpress aparezca en el español es el .mo que es el que va a leer el navegador el .pod es donde va a estar la traducción que nosotros estamos haciendo si yo ahora cierro este programa lo vamos a cerrar ya cuando quiera volver a editar no voy a abrir el .pod sino que voy a abrir el .mo que es donde se encuentra mi traducción y aquí me voy a encontrar todo lo que yo había hecho todas las frases que yo había traducido para no hacer mucho más largo este vídeo no vamos a entrar a traducir todo todo el tema pero si vamos a identificar algunas de las frases que aparecen en inglés dentro de mi sitio por ejemplo aquí vemos que aparece un comment edit o aparece el power app de Wordpress todo esto se puede o se va a traducir cuando yo haya terminado la traducción de mi sitio pero para hacerlo como te decía más rápido lo que voy a hacer es ubicar esta frase por ejemplo o esta palabra aquí me estoy encontrando la de edit que la voy a a colocar editar y voy a buscar la de la del comentario voy a pegar aquí me está dando varias opciones los comentarios están cerrados no es esa la frase vamos a buscar la siguiente hasta encontrar esta que sería vamos a esta esta sería la vamos a a seleccionar y vamos a cerrar aquí y ahora vamos a guardar este archivo y lo podemos cerrar una vez nosotros ya tenemos nuestro archivo traducido vamos a imaginar que ya está traducido completamente lo que vamos a hacer es renombrar estos archivos para darle el mismo nombre que tiene el tema para ello le voy a dar clic a editar y voy a copiar el nombre y eso ese nombre se lo voy a añadir a este archivo y le voy a poner un guión para separar y lo mismo voy a hacer con con este y una vez renombrado lo que vamos a hacer es subir esos archivos a nuestro servidor eso lo vamos a hacer a través de el cpanel también lo podíamos haber hecho o lo podíamos hacer a través de Faisila y donde vamos a subir esos archivos para ello nos vamos a venir a la carpeta WP Content a la carpeta Lenguajes y a la carpeta Teams aquí es donde nosotros vamos a subir esos dos archivos para ello le vamos a dar clic a Cargar y vamos a seleccionar el archivo que lo tenemos aquí el que es realmente imprescindible que subamos es este el punto mod con eso sería más que suficiente vamos a asegurarnos de que ya está subido y podríamos subir también el punto el punto por si lo decidimos pero vas a comprobar que si nos venimos aquí a esta página donde aparece un comment o donde aparece edit una vez yo actualice de nuevo esta página debe de aparecer ya en español un comentario y editar esta frase no está apareciendo en español porque no la hemos traducido pero si yo la buscara en en los archivos vamos a venir de nuevo aquí al punto po y vamos a buscar aquí lo tenemos fijaros que tiene una etiqueta esta etiqueta va a estar en la que va a poner aquí el nombre de wordpress porque en este caso así lo indica vamos a a seleccionar esa traducción la vamos a guardar y lo que vamos a hacer es subir de nuevo el archivo punto mod aquí lo tenemos me está diciendo que ya existe que si lo quiero reemplazar le voy a decir que sí y si volvemos ahora aquí y recargamos la página aquí nos está diciendo ya creado con wordpress como ves no es nada complicado hacer la traducción si cuentas con las herramientas necesarias y poedit es una herramienta gratuita que nos va a ser de mucha ayuda a la hora de traducir cualquier tema de wordpress es todo por este vídeo se despide de aquí Pedro Arisa y nos vemos en el siguiente